En estos momentos podemos evidenciar la avalancha que ocurrió la noche anterior en el municipio de Galán, quebrada la onda. Ahí podemos evidenciar todo lo ocurrido y lo que ocurre acá constantemente, porque es una constante cada vez que hay lluvias en el sector, se generan este tipo de avalanchas. Por eso hemos pedido al gobierno nacional que nos ayude para que aquí en este sector se pueda construir un puente y así evitar el riesgo a la población que transita por este sector.